Buenos días familia Spenglish como están y bienvenidos a otro vídeo a este canal feliz feliz día de San Valentín feliz día de amistad hoy es 14 febrero 14 siempre digo las estoy viendo que cuando estoy viendo mis vídeos siempre digo los días como equivocado como que me trabo pero hoy es febrero 14 del 2020 y ahorita estoy sentada aquí afuera de mi casa porque tengo que sacar a mi perro a ir al baño es lo primerito que hago después que levanto a las niñas me saco lo saco rapidamente para que vaya al baño pero quería venir aquí y agradecerles a todas a todas 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 ustedes y todos ustedes yo sé que hay unos varios hombres que ven mis vídeos no son muchos porque la mayoría son mujeres entonces le quería dar las gracias a ustedes por tanto amor que me dieron en mi último vídeo ese fue un vídeo un vídeo muy muy difícil para mí en grabar lo pensé mucho 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 si lo quería hacer porque es como un tema muy delicado pero como les dije en el vídeo en el vídeo ore mucho le pedí a dios que me guiara en el camino si él quería que hiciera el vídeo no que me diera las palabras correctas para contarle la historia de la barba y siento que lo hice bien siento que la conté lo mejor que lo podía contar yo soy una persona que no soy buena para expresarme cada vez que hablo es como que lloro no puedo explicarme bien y siento que cuando me senté a hacer ese vídeo como que dure mucho tiempo sin llorar y estoy como para mí eso que hice eso entonces quería darle gracias a todas ustedes que comentaron que me dan bonitos comentarios y yo sé que no les contesto porque no sé qué decirles lo único que sé decirles es gracias 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 por tenerme en sus oraciones pero hay muchos comentarios que veo allí que me gustan recibir de familias también que han perdido a alguien hay una señora que me comentó no me sé el nombre pero a ver si puedo poner el comentario aquí a que ella también perdió a su esposo perdió a tam y después perdió a su hijo mayor a su único hijo varón y comentarios así me gustan recibir de personas que también han perdido a alguien querido a alguien cercano en su vida porque a veces yo me siento que yo estoy sola en esto que perdí a mi esposo y me gusta oír las historias en cómo ellas también salen adelante entonces a todos ustedes que me comentan que también perdieron a alguien esos comentarios como que me tocan el corazón porque no me siento sola en esto pero sí les quería dar muchas gracias por todo el apoyo que me dieron en ese en ese vídeo y también les quiero le quiero dar la gracia a mi amiga del canal de una familia en nueva york yo ya empezamos esto de youtube casi como al mismo tiempo me acuerdo que hacíamos como colaborar con la vídeos para subir nuestros canales pero un tiempo pues que yo me aleje ella siguió y ella puso un comentario en mi canal en su instagram y muchos de ustedes vinieron de su canal de ella para mi canal y me están apoyando en mi canal ahora entonces muchas gracias a ella por tomar el tiempo de recomendar mi canal porque ustedes saben las que hacen esto de youtube es difícil no es de abrir de ojos de agarrar suscriptores hay unos que sí que rapidito llegan al millón pero hay unas que sufrimos y hacemos esto y no ganamos nada pero lo hacemos porque lo amamos y si estaría bonito que pues uno pueda hacer un poquito de dinero de esto y le agradezco a ella por recomendarme por mandar a personas a mi canal que vayan a visitar mi canal y eso es todo así es lo que tiene así tiene que ser youtube no tiene ser tiene que ser de competición uno se tiene que ayudar uno al otro para que todos podamos sexeer en esto de youtube entonces le doy gracias a ella que me recomendó y que muchos de ustedes hay muy varias que vinieron de su canal de ella muchas gracias a todos ustedes las nuevas que tomaron el tiempo en venir a visitar mi canal y venir a suscribirse mandarme mensajitos en instagram también muchas muchas gracias y si ustedes no saben quién es una familia en nueva york les voy a dejar el link de su canal abajito para que vayan a ver su canal de ella tienen un canal muy bonito es una mujer casada con dos niñitas super cute y si pero vayan a ver su canal de ella se los voy a dejar abajito y si vamos a seguir con este día de san valentín no sé qué lo que vamos vamos a hacer pero quiero hacer como este día especial para mis niñas porque es el primer san valentín que celebramos después que la barba falleció porque el año pasado que él falleció ni hablamos de este día entonces como que se lo quiero hacer un poquito especial a ellas entonces si vamos a seguir con el vídeo ya me voy para adentro porque está frío porque ya este perrillo ya hizo del baño entonces vámonos sigamos con el día familia spanglish namgranados sigamos con el día Valentine miren las tarjetitas que compré que encontré en la Target, como a mi me encantan las plantas, encontré estas Valentine's cards, y viene con un rompepiezas oh my god, viene con un puzzle, miren pero estoy viendo aquí mi decoración, y veo que allá abajo, se me cayeron todos mis corazoncitos y lo estaba haciendo el set, como para fotos y se cayeron cuidado Kylie, you can't move those miren la camisa de Spanky Spanky ven, miren Spanky ven, no te vayas no te vayas, pedido, le queda muy talladita, miren dice Little Valentine's se la compré una size extra small miren, he's wagging his tail ay que bonito there's a Spanky miren Matias, buenos días Matias buenos días oh, oh, te votan Spanky te vota si Matias hey el outfit de la Kylie, miren todavía no está peinada pero le compré pero le compré este vestido en la Target de corazoncitos super cute y Matias are you dressed? no pero como les estaba diciendo al Spanky le compré esa camisa por Amazon porque yo todo compro por Amazon pero se la compré en size extra small porque cuando yo agarré a Spanky no, estaba como muy flaquito porque cuando él nació tres días después que él nació su mamá de él falleció y cuando me lo dieron le pregunté a la señora que por qué pues él su mamá había fallecido y me dijo que falleció tres días después porque no sabían que ella todavía tenía un perrito en la panza entonces ella falleció entonces él estaba como medio bajo de peso y y se le miran se le miraban las costillitas todavía se le ven un poquito porque le doy de comer como dos veces al día le doy leche de de cabra no le doy agua sino le doy leche de cabra para que como que la la gordura de la leche de cabra pues lo engorde un poquito y ahorita como que estoy viendo que ya le está lo está le está ayudando porque la camisa ya no le queda entonces pienso que la voy a regresar pero si le estoy haciendo sus noches a las niñas miren y traté de hacerles corazoncitos en sus sándwiches yo traté no tuve ni un stencil yo lo hice así sola y me salió ok pero sí les quería contar eso de la camisa de Spanky fuimos a comprar donuts so cute solo tenían esas dos de valentines y mira chicos tengo mel a ver wow mira la isla tiene su lechita y su alfa de puro valentines cera y tengo valentines en mi bagpac para que pueda pasar eso en la escuela ok vamos a comer donuts buenos días familia Spanky como están y bienvenidos a otro video a nuestro canal hoy va a ser como la segunda parte de este vlog que les estaba tratando de grabar porque les quise hacer vlog el día de San Valentín pero la verdad fue que no hicimos casi nada las niñas fueron a las escuelas como ustedes vieron les regalé como unas bolsitas llenas de dulces y después ya en la tarde que ya ellas regresaron a la escuela lo único fue que pues les ordené pizza porque no tenía ganas de cocinar entonces ordenamos pizza y eso fue todo todo lo que hicimos ese día nada especial les quise quería hacerles otras cosas más especiales pero como que no me he sentido bien no me he sentido bien estos días como que tengo como un dolor aquí adelante en esta parte del cuerpo en la espalda y mucho como dolor de cabeza como me empieza como de aquí atrás el dolor de cabeza y como que siempre paso con dolor de cabeza me duele y no sé si es por estrés o no sé tengo que ir a chequearme pero es muy difícil para que yo vaya al hospital a la clínica a chequearme porque no tengo pues quien se quede con mis chequeos o el horario está muy difícil pero ojalá estoy orando que no sea nada como grave pero si no me siento como yo misma y por eso como que no no tuve la energía pues para hacerles algo ese día pero hoy ya les voy a seguir el blog ay que mala soy yo para el blog hoy les voy a seguir la segunda parte del blog para combinar esos dos días esa es la de Matías esa es la tuya hoy es pues les voy a combinar el día y hoy es el 17 de febrero y como muchas de ustedes saben hoy es el día pues que falleció la barba como yo quisiera estar en mi casa no salir de mi cuarto no salir de mi cama no ver a nadie no tengo ganas como que de ver a nadie no tengo ni ganas de ir como que al cementerio no sé que si lo vayan a ver mal pero yo como que siento pues yo fui el 12 de febrero como que ese es el día de mi corazón pues que él falleció hoy es como el día en los papeles pero no tengo ganas ni de hacer nada pero mi mamá y mi familia pues quiere ir al cementerio tengo que ir a comprar unos globos va a venir mi suegra por primera vez la vamos a ver ya tenemos más de como 6 meses que no la miramos y hoy va a venir y ya los ánimos no están ahí pero le tengo que echar ganas tengo que poner una cara bonita y vamos a ir al cementerio entonces ahorita me voy a semi arreglar porque ni ganas de arreglarme tengo y si voy a arreglar los niños y miren no sé si vieron en el video que yo conté pues lo que le pasó a la barba me vieron con una camisa y miren esta es la de Matías yo fui yo fui a dar estas camisas el muchacho que me hace mis tatuajes me dibujó esta foto y yo pues las hice en camisas pero no me gustó como salió en esta camisa el color azul se ve muy bonito en el color blanco pero en este en azul no me gustó pero esta es la camisota de Matías miren que grandota esta camisa esto no le va a quedar a Matías entonces estoy pensando en como doblarla como hacerse la chiquita para que se la pueda poner pues el día de hoy pero si familia Spenglish solo quise pasar a saludarlos en un ratito les grabo me voy a maquillar un poquito me estoy tomando mi cafecito si no han visto este video en como hacer este café super delicioso vayan a verlo me encanta hacerme este café en las mañanas pero si les voy a decir una cosa si lo ven ese video yo les dije yo en ese video estaba usando el café como de Starbucks el que ya está hecho sabe mejor con el café de Starbucks a mi me gusta más con el café de Starbucks ya hecho porque lo traté con café regular yo hice café lo puse el ar y el día siguiente lo ocupé no me gustó porque como que a mi casi no me gusta tanto el café fuerte yo sé yo sé yo sé y siempre me digo yo eres cubana tienes que tomarte tu cafecito bien fuerte pero no puedo entonces a mi me gusta mucho con el café de Starbucks se los recomiendo que lo prueben con el café de Starbucks y no con café regular ok entonces si vamos a seguir con el video el próximo clip ustedes van a ver a donde estoy pero ustedes van a venir conmigo en ese día muchas 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 bendiciones si todavía no se han suscribido no se olviden de suscribirse presionando esta cajita roja que dice suscríbete para que formen parte de la familia Spanish y así la familia Spanish llega creciendo y no se olviden de presionar esa campanita que les manda notificaciones cuando yo pongo un video en este canal y muchas 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 gracias otra vez a todas las nuevas que están viniendo a mi canal y están apoyando esto mío aquí en YouTube muchas muchas gracias muchas bendiciones y sigamos con el vlog venimos a las balloons la pita balloons pitano ya tenemos las balloons para Reggie y miren la pita está de mal humor porque dice que quiere que la lleve a Target le dije que la voy a llevar a Target pero con los globos no la puedo llevar porque allá atrás está la Kaeli y la isla y no entiende mirenla díganle ¿qué está haciendo aquí atrás? anyways ahorita ya vamos para el cementerio y ahorita los miramos ok bye chau Gracias por ver el video. 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 ¡Ay, me gusta! Gracias por ver el video. Y como yo no sé hacer pozole, pues a ella le gusta mucho el pozole, entonces tiene que esperar que venga la abuelita para que le haga el pozole. Pero sí, aquí estoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya, sigamos. Gracias por ver el video.